Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Vamos a ver el segundo sistema de conversión de este giro de la columna de dirección a un movimiento lineal para las varillas de dirección, que es lo que se llama una cremallera, un rack and pinion, que dicen los ingleses. Consiste en un piñón que está conectado a la columna de dirección que gira sobre una corredera, una barra de acero que tiene unos dientes que engranan en este piñón, de tal manera que cuando tú giras el piñón, lo que haces es deslizar esta corredera izquierda o derecha. En principio presenta varias ventajas. La primera de ellas es que evidentemente puedes dar varias vueltas al volante, no es como un sistema de bieletas que lógicamente no puedes girar mucho más de 90 grados el conjunto, sino que podrías girar vueltas completas porque el piñón lógicamente tiene dientes a toda su circunferencia. Suele lograr además una buena rigidez, porque lógicamente ancla es una cremallera que tiene un cierto tamaño y está separado los dos anclajes uno de otro, con lo cual la rigidez del conjunto es mayor. También tiene una mejor retroalimentación habitualmente, es decir, es capaz de transmitir más fielmente las irregularidades del terreno, la cantidad de agarre disponible en sensaciones al volante. Por eso nosotros compitiendo nos interesa. ¿Cómo calculamos el ratio de dirección de una cremallera? El de la bieleta ya lo hemos visto, que era simplemente una cuestión de medir una distancia entre dos orificios. En una cremallera, este ratio te lo da el fabricante siempre. Una cremallera tiene dos características básicas. Una es la longitud, de extremo a extremo, y otra es el ratio de dirección. Normalmente lo más habitual es medirlo en dos componentes. Una, ¿cuánto gira de tope a tope? Es decir, es una cremallera que gira, no sé, vuelta y media de columna de dirección, desde un tope hasta el otro tope. Y, ¿cuántos centímetros se desplaza la corredera por cada vuelta de giro de volante? Es decir, no sé, 10 centímetros con cada vuelta. Ese dato tú lo obtienes del fabricante incluso antes de comprarla, de tal manera que lo puedes aplicar a tu diseño para ver si esa cremallera tiene suficiente ratio de desmultiplicación para el diseño que tú pretendes, con una determinada longitud de brazos de dirección, etc. De nuevo, y de cara a la suavidad del sistema, es importante elegir una cremallera que no esté excesivamente sobredimensionada para la aplicación que le vamos a dar. No tiene mucho sentido utilizar una cremallera de un coche de 1500 kilos en un vehículo de 100 kilos. Probablemente tenga unos rozamientos demasiado fuertes para nuestra utilización. Y probablemente podamos intentar buscar una cremallera más pequeña, no sé, de un buggy, de otro tipo de vehículos que se pueda adaptar más a nuestras necesidades. Nos vemos en el próximo capítulo.